Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan Se mantienen en su tinta con un fón de cariño Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordán A las dos de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta, un billete de criptos y un deseo Salve un individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro Aquí llama por apodo el rey del mambo El rey del mambo No quita y no se me se toque, solo quiero coro, hágame feliz Party, party, llámenle muchachos, pidan por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, peguele las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir Party, party, díganlo muchachos y que son un mambo que no tenga fin Un pastor predica en la calle, Juan Precio 16 es su anero Todo el que reciba las gracias, entra de cabeza pa'l cielo Los muchachos en el ring del barrio nunca se rompen Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus iphone de una mesa pa' otra Y se tiran por el whatsapp, no me gusta la cosa A las cinco de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta y se arma de repente un jujinerón Se tiran por los aires, ráfagas de humo, con un quiente de oro puro Y se lleva de todo el arco al rey del mambo Rey del mambo Tranqui, tequi, yo te lo decía, no me daba buena onda, lo infeliz Party, party, dicen los muchachos que sigan la fiesta, que él no era de aquí Ponga la promena, salte y de vueltas, que la vida cobra como de jenis Tranqui, tequi, lleno para el mambo, dicen los muchachos que está ahí en el ring Un pastor predica en la calle, el amor que todo lo muere El que tenga oídos que oigas, este mambo que Cristo viene Ey, 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 ey